El programa La Mujer Opina y aquí estamos entrevistando a la locutora, empresaria, animadora y dueña de emisora también y de funeraria, ella es la dueña de la funeraria Fernández junto a su esposo y es la presidenta de la fundación Salvemos el Zoológico, Dr. Juan A. Rivero. Lina, estábamos hablando de la fundación y es bien importante también aclarar y que te quiero preguntar por el veterinario porque dijiste, es bien importante saber, que dijiste que estuve en el zoológico pero no pude ver los animales, solamente vi a Mundi y los leones, pero es porque tú llevaste una veterinaria al zoológico. Sí, correcto. Se llevó la veterinaria Marilyn Arce, estuvo trabajando en el área de los felinos con los leones y con el jaguar en el zoológico y por eso fue que cuando se iba a trabajar con uno de los animales, pues entonces nosotros estuvimos en el zoológico también por esa específica razón. Esa específica razón porque tú puedes ir a 20 reuniones pero no te van a dejar turistear. No me dejan turistear, el zoológico ahora mismo está cerrado, no hay para turistear por el parque. Si tú la única forma de entrar al parque es que seas empleado del zoológico de Puerto Rico, es la única manera que puedes entrar al zoológico. Inclusive yo he dicho, ¿se me dejan ver a Mundi? No, no puedes ver a Mundi. Pero pude ver a Mundi el día que se trabajó con el jaguar y los leones y de lejito porque me llevaba una guagua por ahí a las millas. A las millas. Te pregunto, Liné, ¿la fundación va a tener un lugar dentro del zoológico y se va a encargar de varias áreas en caso del zoológico abril? Hay cosas que se están trabajando con el Departamento de Recursos Naturales a ver a qué acuerdos podemos llegar con el Secretario Rafael Machargo. Así que no te adelantes Silvia con calma. Pero te voy a dar la exclusiva de todo lo que vamos a trabajar dentro del zoológico. No te preocupes que te voy a dar la exclusiva. ¿Cuándo tendremos veterinario? Bueno, el Departamento de Recursos, eso es una buena pregunta para el Secretario de Recursos Naturales. Nosotros hemos hecho hincapié en la necesidad del veterinario en el parque y aunque nosotros estemos en la disposición de suplir y suplir los medicamentos y todo eso, pues ellos quieren un veterinario a tiempo completo más bien en el parque. Y ahí es un poquito más difícil donde están haciendo y evaluando varias propuestas que han recibido de veterinarios a ver de qué forma se puede atender el parque porque no quieren un veterinario part-time o que tenga su clínica y que tengamos que estar llamándolo para venir. Se quiere un veterinario y se está buscando un veterinario a tiempo completo para el zoológico de Puerto Rico. ¿Y cuál es la razón de que el zoológico no tenga un veterinario todavía a esta fecha? Porque es muchísimo tiempo sin veterinario. Porque yo tengo entendido que eso es ilegal. Eso depende. Ilegal y ilegal, pues depende. Porque lo normal te dice que si tú tienes un perro y un gato en tu casa, tú tienes que llevarlo a vacunar al veterinario y tú tienes que darle unos servicios médico-veterinarios a ese animal. No te dice que tú tienes que tener un veterinario 24-7 al pendiente del animal porque no todo el tiempo el animal va a necesitar cuidados médicos veterinarios. Pero vamos, tenemos un zoológico. Tenemos sobre 300 animales que están en exhibiciones más los animales que están sueltos en el parque que si tú ves que un animal no está bien, pues también igual lo vas a atender. Pues ahí es donde está el detalle con lo de los veterinarios, que sí apuntamos a que sea a tiempo completo. El por qué no han logrado tener un veterinario a tiempo completo es porque realmente yo entiendo que no se había hablado de una apertura hasta este momento que con el nuevo secretario Rafael Machargo. Entonces ahí yo entiendo que ya tenían hasta el 31 de diciembre del 2019 tuvieron su veterinario. Nosotros en estos meses suplimos un call y estamos esperando que ellos ya tengan alguien fijo en el parque, que es lo que ellos también desean, tener una persona full time en el zoológico de Puerto Rico porque hay que evaluar, hay que hacer muchas pruebas. También se está verificando para que los mismos empleados, los biólogos también tengan un acceso a través de iPad y ahí puedan poner toda la información de los animales cuando viene el veterinario, pero que ya todo sea a raíz de la misma tecnología, ponerle chip a los animales. Se han hablado de nuevos proyectos importantes que redundan no solo en el bienestar del zoológico para hoy día, sino a futuro. Como se continúe desarrollando el zoológico, pues que esos proyectos sean permanentes como tal en el parque. Te pregunto, Lina. Si no tenemos veterinario, ¿verdad? Pues entonces, hasta el momento la fundación es la que ha costeado los tratamientos de los animales. Y tengo que ser clara y lo voy a aclarar. Nosotros pudimos costear... ¿Alguien le puede decir a Julio Víctor, que estoy al aire? Mire, lo voy a aclarar. Nosotros pudimos costear los costos médicos veterinarios de tratar dos animales en el zoológico de Puerto Rico. En veterinarios se fueron prácticamente 3 mil dólares en medicamentos sobre 700 dólares adicionales. Y gracias a un donativo del municipio de Mayagüez, en medio de la emergencia, sacaron el donativo. Y ese es el compromiso que tiene José Guillermo y el municipio con el zoológico. Así que esa parte también se le agradece, el respaldo que siempre han dado a la fundación Salvemos el Zoológico. Así que gracias a ellos pudimos costear. O sea, que estoy hablando de que tratamos dos animales en el zoológico y con los medicamentos se expandió a tratar otros animales que inclusive llegó a los medicamentos hasta el área de los chimpancés a través de la veterinaria. Y todo eso salió prácticamente en 4 mil dólares. Eso fue la fundación. O sea, que es costoso el dar tratamiento a animales exóticos y salvajes, es algo bien costoso. Linés, ¿cómo sobrevive la fundación Salvemos el Zoológico? Con los donativos. Donativos de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, cada vez que nosotros vamos a hacer un impacto, personas que nos donan los materiales, personas que envían a través de ATH móvil, a través de PayPal, su donativo para que nosotros continuemos. Mientras nosotros estábamos en el parque, a veces estábamos limpiando en el área de estacionamiento y todavía recuerdo una señora que llegó y nos llevó un don de Saline del Mato. Es que yo la escucho por la radio y yo vengo a traerle este donativo porque ya que yo no tengo ATH móvil, ni forma de hacérselo llegar, yo vengo a traer este donativo para ayudar a la fundación. Y así es la gente aquí en Mayagüez, en Puerto Rico. Dicen, quieren el zoológico, quieren la apertura del parque. Me hacen todas las historias de cuando él estaba Rivero o cuando estaba el otro doctor y qué sé yo, y me hacen 20 historias y 20 cuentos. Y no era Mundi porque para aquel entonces era Bimba, la que estaba en el zoológico. Y entonces te hacen unas historias que a mí me fascinan definitivamente sobre el parque. Lineth, ¿cómo se prepara la fundación para un posible cambio de gobierno? Pues estamos tranquilos, estamos súper tranquilos porque entendemos que el zoológico es educación. Lo mejor que tiene el zoológico es que no estamos hablando de que esto es un gasto para Puerto Rico, esto es una inversión en el futuro de Puerto Rico. Y como mismo se lo dijimos al pasado gobernador de Puerto Rico, se lo hemos dicho a los azules, a los rojos y a todos los colores, senadores, alcaldes. O sea, esto es un apoyo completamente del oeste y de todos los colores partidistas, de todos los políticos para que permanezca este lugar. De la misma forma que lo hicimos en el pasado, si tenemos que volver a las marchas, si tenemos que volver a todo lo que hizo la fundación y las organizaciones de Mayagüez, con los empresarios de Mayagüez y todo el que se quiso mover con nuestros voluntarios a dar la milla extra para defender el zoológico, así vamos a estar dando la batalla para defender lo que es un centro de educación, de investigación, de recreación de suma importancia en Puerto Rico. Lineth, tú eres una mujer bien fuerte y bien valiente. Y te han atacado mucho en las redes sociales, se han metido contigo, con tu familia y todo, porque defiendes el zoológico y todos los que allí habitan. ¿Qué tienes que decirle a tus enemigos? Muchas bendiciones. De la abundancia del corazón, siempre he dicho, habla la boca. Y jamás le van a tirar a un árbol que no dé frutos, definitivamente. Así que si me tiran es porque estoy dando de qué hablar y algo bueno estaré haciendo para que me estén criticando por otro lado. Así que eso, los haters, pues lo que hacen realmente es dar como más fuerza, como que te motivan más a continuar la batalla hacia adelante. Donaciones para el zoológico, 787-206-6661. Todavía no hemos aparecido. Si usted va a ATH móvil, no aparecemos como organización sin fines de lucro porque estamos en el proceso de obtener lo que es la 501-C3 para poder aparecer en ATH móvil para que puedan donar como organización sin fines de lucro. Si no, usted lo puede hacer depositando directamente a Banco Popular a través de PayPal o a través de Go4Me. Y todos esos detalles están a través de la página web de la fundación salvemoselzoológico.com. Ahí puede buscar toda la información y ahí aparece todos los métodos que usted tiene para donar. Pero si quiere llamar y obtener más información, pues 787-206-6661. Muchas gracias, Lina, por estar aquí. Mucho éxito, como siempre. Muchas bendiciones.